Hola amigos, aquí estamos un día más, justamente donde lo mío hemos dejado. Soy Sword Amark y vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que es nada más y nada menos que el Dragon Quest IX. Sentirás de enfermamiento y lo dejamos justamente por aquí. Al llegar al pueblo de Ceres, Sword fue a ver la antigua niñera de la princesa Aldonza, Alarika. La canción de cuna que la canta revela que Hado está al norte, de alguna parte. O sea, al norte de donde estamos. Así que vamos justamente al norte. Vamos a intentar esquivar todos los enemigos, aunque va a ser difícil. Nos vamos a comer algunos, seguro. Tiene un dracanino mágico. ¡Hostia puta, cuidado! Cuidado de no recibir mucho daño ahora mismo. ¿Este bicho es nuevo? No, es un puto macero. ¿Por qué lo ataco? Vale, un macero se acerca. Vamos a matarlo rápidamente. ¡Hostia puta! A ver, bueno. Es que es facilísimo. Joder. 16 de experiencia. Me da un huevo de experiencia. Seguramente es más fuerte que el resto de gente. ¡Oh! Aquí hay un montón de cosas. ¡Yami, yami, yami, yami! Y solo por hacernos un poco de daño. Ya ves tú, ya ves tú. ¿Qué más da? Vamos a coger todas las plantas de Fabrieras que haga falta. ¡No! ¡Ah! ¡Qué buena! Vale. Por total, no nos han hecho casi daño. ¡Uh! Vale, vamos a atacar estos tres almaceros. Y una mini helada al de la izquierda. ¡No! ¡Uh! Ah, creo que iba a hacer un ataque crítico. Me había un poco... Dado un poco de miedo, ciertamente. Toma mi helada y a tomar por el culo. Joder, lo que quita. Vale, ahí estamos. Subimos un poco de experiencia y monedas. ¡Oh! Un enemigo raro. Es un mapache, creo. Es como una especie de mapache, ¿no? Ah... Vamos, dos contra él. Tres contra él. Y no creo que matemos al macero con un ataque mini helada. ¡No! 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 ¡Oh! Ah, vale. Yo preocupándome y no quitan casi nada, tío. Un poco penosete. Vale. Mini helada a la perfección. O sea, que ha sido un ataque a la perfección. Danza seductora. No. No está para bailes. ¡Y no está para nada! Solo está para derrotarte, Pukki. Vale, eso es. Un poco de experiencia, como siempre. Que viene de puta madre. Y nos vamos arriba. ¿Y qué se supone que es donde está? Aquí hay enemigos un pelín más poderosos. Otra vez. Vale. ¡Uf! Esto puede jodernos vivos. Vale. A ver. Mini helada a este. Mini ataque a Ineo. ¡Qué cabrón! Hay una mini helada. A ver si lo matamos de un golpe. ¡Bien! Derrotado. Es que quito un huevo. Como digo, mini helada. Pero un cojón y medio. ¡No ataques! ¡No! ¡Buah! Sabía que iba a joder bastante este ataque. Tomar por culo, hombre. Jejeje. Muy bien. Creo que sería mejor cambiarle la espada. A ver. Un segundo. Es coagulante. Vale. Vamos a cambiarle la espada de Sword. Vamos a quitar. Vale. Y vamos a cambiarle la espada a Sword por la de Candela. ¿Vale? Porque Candela, como tiene un poco más de fuerza, la va a aprovechar más. Y cambiar de personajes con la I. ¿Cuál es la I? No sé cuál es la I. Porque estoy jugando con un emulador. A ver. Sword. Vamos a equipar con este objeto. Y ya está. Es que tiene muchísimo más de ataque Candela. Porque es guerrero. Nosotros somos Truan. Que es normal. Vale. Otra vez los mismos. Vale. Aquí. Aquí. Creo que con dos a la perfección. Vamos a ver si tenemos suerte y podemos dormirlo. Ya que con una mini helada podemos matar al bicho. Este siempre ataca primero el cabrón. Eso es lo... ¡Oh! Pues vamos a dejar que el golpe de gracia lo haga contra el jefe que viene ahora. No se pierde el golpe de gracia, ¿no? Por favor. Dime que no se pierde. Joder. Siempre ataca. No quita nada este bicho tampoco. ¡Joder! Y lo he dormido. No he dormido para nada. Creía que no iba a atacar. O que no iba a llegar a atacar. ¡Qué putada! Eso es. Dar un montón de monedas. Pero claro. Es que somos cuatro también. A ver. Otro enemigo aquí. Es un arquero. ¡Uh! Primera batalla contra tres enemigos, me parece. Es bastante peligrosa esta batalla entonces. Vale, vamos ahí. No quita nada. Estos bichos... Vale. ¡Uf! Es que tienen muy poca defensa, Jorge, tío. No matamos de una ni a la de tres. ¡Nah! Vamos, mátalo, mátalo, mátalo. Muy bien. Vale, muerto. Sí, perfecto. Y el último, pues... Mátalo, ¿no? ¡Oh! Un montón de vida. Pam, 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 pam. ¡Hala! Al suelo. Con la daguita. Muy bien. ¡Uh! Cuánta barbaridad de experiencia. Perfecto. 104 monedas. Cuidado por aquí. Por lo menos tenemos que llegar a... En este capítulo ha bajado. ¡Uh! ¡No! ¡Qué cabrón se ha puesto en medio! Y aquí contra este enemigo no podemos hacer nada. Otra vez, venga. No quita nada de esta forma. Para, pa, 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 pa. Vale. En ataque normal. Por favor, ataca. Otro, 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 otro. ¡Bien! ¡Mátalo! ¡No! Se ha quedado con poca vida. ¡Ah! ¡Ah! Y al que menos defensa tenía. ¿Será capullo? Vale. Perfecto. Un poco más. Nos subimos. ¡Bien! ¡Como debe ser! Y afuera todos. Hostia. Sería mejor utilizar ahora objetos. ¡Ah! Esquivado a uno, pero al otro no he podido. ¡Oh, shit! Vale. Estos enemigos son bastante poderosos ya. Vale. Espera. Vale. Tea tiene una arma que le hace bastante daño a estos enemigos. Ok. Neo. A ver cuánto quita. ¡Me lo ha matado! ¡No! Tío. Tenía que haber... Tenía que matármelo. En serio. Es una mierda, tío. Tenía que atacarme a él. También. No lo sé. Es algo raro. Extraño al parecer también. Joder. 51. He... Ya, ya. Golpe de gracia ya puedes hacer. Que ahora tengo que volver a curarlo. Pero bueno. Así también subo un poco de nivel. Que también me hace falta. Pero joder. Jorge no ha recibido experiencia de esta batalla, tío. Vale. Como digo. Vamos. Voy a volver. Voy a volver. Y voy a curar a este amigo. Y ahora volvemos. Hasta ahora. Vale. Pues nada. Vamos a continuar. Ya estamos bien. Y he ido también a curarme en la posada. Así que vamos a posarlos todos. Vamos a pasarlos todos. Y vamos a ir ya directamente al norte. Donde supuestamente está... Ero. Oado. ¿Qué coño se llama? Vale. Supuestamente está aquí. Así que vamos a pasar. Y aquí habrá una batalla. Una batalla. Vale. Sí. Un segundo. Que tengo aquí... Mal las opciones. Real time auto. Y bueno. Hoy nos pasaremos el próximo jefe. Y lo dejaremos en un capítulo un poco corto. ¿Vale? ¡Ay de mí! Esto no puedo ser. Esto no puede ser jado. No alcanzo a comprenderlo. ¿Cómo puedo haber estado fuera tanto tiempo? Como para que haya quedado ese semejante estado. ¿Y dónde está mi amada Dulcimona? ¡Princesa Dulcimona! Vale. Este sitio bastante raro. Bastante complicado. Llevad cuidado. Porque hay enemigos muy fuertes. Como este. Hostia. Me acuerdo de este bicho. Estos son muy jodidos. Porque se defiende. Está siempre defendiéndose. Tiene un montón de defensa. Vale. 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 ¡Pierda! Me acuerdo. Me acuerdo siempre. Son muy cabrones. Hostia. Que duro pega. Candela. Madre mía. Vale. Tiene un poco de experiencia. Mástate bien. Vale. Perfecto. Es cerrada desde el otro lado. Ahora pues vamos a hacer. Como aquí es un sitio bastante amplio. Vamos a hacer un doble real tamauto. Perfecto. Uy. Uy. Vale. Tenemos que luchar igualmente. Vale. Bribones. Vamos a hacer siempre lo mismo. Que es la mejor forma de matarlos. Porque tenemos mucha magia. Igualmente. Es que estos no nos quitan nada. Vale. Perfecto. Jorge al 10. Atributos. Suben. Vale. Y voy a poner a balita. Si porque me gusta bastante el PM. Y la habilidad anti magia. Va a ser también muy buena. Porque reduce todos los. Creo que quita todos los estados beneficiosos del rival. Así que voy a ponérmelos todos en varita. Y si no pues. A la suerte. Porque es que. Tengo que grabar muchos capítulos seguidos. Para tenerlos ahí en reserva. Así que nada. Voy a ponérmelo en varita. Y si necesitamos algo. Pues ya me haré de nuevo otro tipo de mango. Vale. Como dentro de poco será más fácil cogerlo. Voy a ponérmelo en varita. O en conjugabilidad. Es que fuerza natural mágica es brutal. Más 20 tío. Protección de mago. Voy a varita. Venga. Dos cojones. Porque tiene anti magia y PM. Vale. Pues varita coño. Dios. Vale. A 10 y anti magia. Creo que anti magia es el ataque que recuerdo. Vale. Vamos a huir. Y no creo. Creo que no hay ningún tipo de cofre escondido por este lugar. Vamos a entrar en todos los sitios. Ahora es de murciélago. Hostia. Esto puede ser interesante. Y aquí. Un pañuelo de la moda. Esto sí que hay que equipárselo. Ya. O ya. Vale. Porque es brutal me parece. Ya ves. Ya ves. Terapeuticidad. Creo que es para los objetos que tú tienes curan un poco más. Vale. Vale. Torrechulón. Ahí. Torrechulón. Vale. Para abajo. Aquí. Y de nuevo estamos aquí. A ver. Ah. Limos curanderos. Mi peor enemigo. Estos son. Vale. Es uno. Allá vamos. Va. Lo matamos fácil. Último toque. Adiós. Vale. Perfecto. Vale. Nada. Y aquí. Entramos. Uy. Este sitio es bastante grande. No lo recordaba tan grande. Oh. Shit. Este enemigo es el que causa un montón de daño. O que ataca dos veces. Me acuerdo que o que hay un enemigo de aquí que... Ampolla de agua mágica. Agua mágica. Señores y señores. Ya la tenemos. Ya la tenemos. Agua mágica. A ver. Grabado en el muro. Un caballero con la gran armadura. ¡Corre! Casi lo esquivo. Casi. Bueno. Este. Dios. Os quita lo suyo. No mucho. No quita lo suyo. Vale. Muerto. Vale. Hasta luego. Vale. Podemos continuar por aquí. Vamos a abrir todo esto. ¡Ay! Un mago. ¡Oh! ¿Cómo podemos entrar por ahí? ¡No! ¡Uf! ¡Uy! ¡No! Casi huimos, tío. Casi huimos. ¡Hostia puta! Y esa habilidad tan detonante. Que... ¡Madre mía! ¡Cómo me han jodido! A ver. Subo al cúrate a ti mismo. Que no necesites mucha vida. Bien. ¿Cómo entramos? No me acuerdo. Para nada. Ah. Tenemos que dar la vuelta. Vale. Vamos a dar la vuelta por el otro lado. Vale. Me ha pillado. Vale. ¡Joder! ¡Joder! Vamos a luchar. Que dan bastante experiencia. Menos. ¡Au! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Uh! ¡Dios! Dime que para Liz se quitan el siguiente turno. Por favor. Dime que se quitan el siguiente turno. Hace cosquillas. ¡Gracias! ¡Ja, ja! Un cofre con una de quimera. Vale. Sí que se quita. ¿Esto es algo? Vale. ¡Joder! ¡Ah! Casi. Ah. Estos no me preocupan. Son flojos. Parapapapampamparam. Con dos ataques. Y con uno incluso. No. ¡Bum! 42. A tomar por culo. Vale. Está bien. Bueno. Vamos a dar la vuelta. Eso es. Y vamos a realizar un ataque normal con una minelada. Muerto. Perfecto. Perfecto. Y ya está. Ahí estamos. Vamos a coger esto. ¿Qué son los huecos? Nosotros vamos aquí para ahora. Y la minivadalla pertinente a cada zona. Huy. ¡Joder! 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 Vale. Vamos rápidamente. Vamos. Huyamos. ¡Huyamos de este sitio! Me debería de poner uno. ¡Oh! ¡Qué esquive más bueno! Vale. A ver aquí. ¿Qué hay? Nada. Por eso. ¡Oh no! ¡No! Tío, qué mala suerte tengo. En serio. Vale. Muerte rápida. Vale. Perfecto. Y a ello. Mira, por aquí arriba. Por aquí arriba se va ya al sitio, me parece. Vamos a investigar si hay algo aquí. Bueno, aquí podemos leer. Si vosotros queréis, pero yo creo que miraré una guía, si eso, para ver las cosas mejores que se puedan hacer ahora. ¡Oh! ¡Ay, por favor! Pero, bueno, esta es la última vez. No pueden pararme más. Pero la minivadalla me la llevo. Vale, bien. Una esvalleseta. Está cerrado. ¡Odio a los enemigos de esta zona! Vale, vamos a curarnos. ¡No! Espera, 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 espera. Me se ha puesto un enemigo ya delante, tío. Vale. Está. ¿Qué hago, tío? Espera. Ahora. Vale. Ya está. ¡Corre! ¡Joder! Lo intento, ¿vale? No, minihelada, tío. Para. La maldita minihelada de una vez, tío. Me acaba el trabajo. Dios. Vale, pues vamos a subir ya. Por aquí. ¡Ah! Me ha salido delante de los armarios. No ha podido hacer nada. ¡Ah! ¿Por qué no muere? ¡Ah! Estamos. Vamos. Muy bien. Estoy cogiendo... Falda primaveral. Tiene muy buena pinta. Y unos calzonacos. ¡Ah, Dios! Bien. Buena esquiva. Una recurre roca. No me acuerdo muy bien de qué sirve esto. ¿En serio? ¡Ah! ¡Qué pesados! Vamos a matarlos. Venga. Sé que son bastante buenos también. Dan bastante experiencia. Hostia, pero duran lo suyo. Ya tenemos golpe de gracia. ¡Ay, ay, ay! Joder, ¿en serio solo he matado a uno? Yo creo que está en la poca vida. Se muere. ¡Tío! Pero, ¿cuántos millones de vida tienen? Vale, fuera. Vale. Ahora creo que tengo que subir más. Vale. Vale, por aquí nada, ¿no? Iba a tirarme ahí. ¡A la mierda! ¡Qué hielada, tío! Tengo que llevar cuidado en que no me maten a ninguno. Vamos. Vale, bien. Muchas monedas. Eso es lo más interesante. Más que nada. ¡No! ¡Oh! ¡Oh, qué perros! Ya se están defendiendo. Es que hasta defendiéndose parece que atacan. ¡Joder! ¡Ay, Dios! ¡Que no me maten! Iniculación atea. Por favor, hazla. Creo que incluso... Incluso... Tea es más rápida, ¿no? Vamos a hacer una minilada. Vale. No problem. Te quiero un poco más. Porque me gustas mucho. Vale. Bien. ¡Todos! No llegas. ¡Ah! He parado. Podemos bloquear. Tenemos una ínfima probabilidad de bloquear con el escudo. Vale, fuera. Vale. Sword. No me conjuro. No lo he leído, tío. Da igual. A ver. Va. Impacto crítico del siguiente. Vaya mierda. Escudo de piel. Meh. Bastante meh. Pero vale. Gracias por el regalete. No me acordaba que este sitio fuera tan grande. Ciertamente. Seguramente lo dejaremos delante del jefe. Que es justamente aquí. Vamos primero a visitar esto. De ahí nada. Vamos primero a visitar esto. Y como digo, lo vamos a dejar aquí. Así. Espero que os haya gustado este capítulo. A la like, favoritos. Suscribiros. Y nos vemos en siguientes capítulos aquí con Sword and Mark en Dragon Quest IX. Centígradas del firmamento. Adiós.